Hola a todos y todas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Batman Arkham Knight, a este episodio número 2 y bueno, en el día de hoy comenzamos esta gran aventura, este gran juego así que nada, vamos a continuar con Batman, amigos, sin más, vamos a ello Vale, pues lo habíamos dejado aquí en la comisaría no concretamente aquí pero bueno, aquí me he estado dando una vueltilla el último día después de haber dejado de grabar y bueno, aquí tenemos el muestro de pruebas pruebas de Bane, pruebas del Joker del sombrerero loco tenemos de Scarface, de Mr. Freeze y bueno, me llamó la atención que están aquí los guantes de Electrocutor el peor villano que ha salido en un Batman en toda la historia vaya, no llegamos ni a luchar contra él impresionante aquí de Anarchy, del Ventiloco y aquí bueno, no sé si lo veréis ahora no, aquí se paró Talia al Ghul, sabéis que fue novia de bueno, es hija de Russell Bull y fue novia de Batman, de Bruce Wayne y bueno, pues se quedó ahí un poco recordándola aquí en este expositor un poco ahí tirado contra él aquí tenemos a Máscara Negra también Harley Quinn, bueno, la verdad, bueno, está curioso vaya, el museo de pruebas bueno, aquí tenemos un trofeo del Riddle y lo cogemos resuelve los enígenas para desbloquear bocetos en modelos de personajes e historias de Gotham City completo una sección de la red de Riddler para desbloquear grabaciones de los supervillanos que planean atacar Gotham vale, aquí realmente ya está, ¿no? sí, lo tenemos aquí uno cogido un montón de ellos así que bueno, ya los iremos mirando porque como os dije el otro día son necesarios los 243 para descubrir el final final de todo el juego así que nada, nos vamos a ir chavales tenemos disponibles algunas misiones secundarias, aparte de tener que ir a buscar bueno, a buscar a encontrarnos con el Orárculo que no es otra que la hija de no te preocupes por hiedra de gordo ¿qué hace la loca de las flores con el espantapájaros? ¿está implicada? no lo sé pero lo presiento yo también pero el médico me dio una crema y se curó en nada no tenemos tiempo pásame un poco de crema, tío si veis algo, pedid refuerzos no es momento de hacerse el héroe vale, creo que tenemos ya disponible lo dicho, las misiones secundarias no creo que nos vuelva a saltar porque a veces suele pasar que sí, tenemos disponibles ya a veces en algunos juegos suele pasar que grabas pero no en la última conversación no la grabó así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser vamos a dejar en este al principio un poco de lado la principal espero que la continuaremos igual en este también en este episodio vamos a ir a investigar este crimen perfecto este investiga el cuerpo mutilado expuesto así que vamos a fijar el punto de ruta para ir allí a un kilómetro imagino que podemos salir por aquí, ¿no? en busca de vistas para encontrar al culpable pues sí vale a ver ¿por dónde salimos de aquí? como es la primera vez que estoy aquí no sé muy bien ¿qué haces aquí, Ryder? hey, ¿qué tal está mi justiciero favorito? una noche chunga, ¿verdad? no deberías estar en la ciudad ¿tienes curiosidad por la cinta? te llevarás tu parte del mérito si no me dejas al margen ¿qué me dices? no es seguro deberías haberte ido con la evacuación ¿y perderme la historia del año? no, del siglo pues claro así podré volver a la cima ¿quiz pro quo, Batman? ¿qué sabes del espantapájaros? ¿alguna pista? no te metas en líos eh, lo intento pero siempre me encuentran cinta ocho quince de octubre uuuh, vale hasta luego, Jack a ver me imagino que podemos salir por ahí, ¿no? ¿o qué? todo el restaurante estaba intentando matarse no, por ahí ¿soy soy yo? no parece que la toxina desaparezca ojalá te equivoques ¿está pasando algo? encontraremos a algún preso ilustre por aquí ¿te ha dado para el pelo? ¡me rompiste la muñeca por nada! tenemos planes para ti, Batman también para tus amigos hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago ¿quieres que te rompa la otra, tío? te veo preocupado, murciélago ¿será que te has dado cuenta de que estás acabado? vale, aquí me imagino que saldremos ya al exterior, ¿eh? a ver ¿tú cuentas algo más? no Batman solo quería decirte que me alegro de que hayas vuelto hola sargento Hanrahan lo más seguro es que corras menos peligro que todos nos nos vamos nos vamos tenemos aquí nuestro Batmóvil como les mola, ¿eh? como lo están mirando ahí, ¿eh? genial los he pillado mirando no, no no podéis evitarlo queréis uno y lo sabéis vámonos, chavales buenas tardes, señor Wayne hola post quemador, a ver, ¿qué es esto? a ver vale, es como un turbo, ¿no? si tengo un mensaje para vosotros a los pantalos que se quedaron atrás para sacar el catámero fresco de la ciudad divertidos estáis bajo mi protección a los cobardes temblorosos tras los oscuros de la comisaría de ninguna manera se os perdonará y amado vale hemos llegado al objetivo del 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 cadáver mutilado vamos a ver qué nos comenta he encontrado el cuerpo mutilado que mencionó Cass voy a intentar establecer la causa de la muerte vale, inspecciona el cuerpo mutilado según los análisis la muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis han quemado las huellas dactilares de la víctima con ácido una muerte desagradable eso no es todo parece que el ADN del sujeto ha sido corrompido de algún modo no tengo suficiente información como para contrastar con la base de datos tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad ciertamente vale, escáner de tejido profundo cruceta vamos a dejaros un poco, tener un poco la visión a ver escanear, prueba, mantener cambiar de nivel de escaneado L2-R2 músculo hueso y piel vale deformidad en la oreja izquierda parece el fruto de una genesia menor un defecto congénito sin pruebas es que brillan como un poco, ¿no? a ver eh, un anillo bueno, imagino que a la altura del hueso habrá otra otra prueba por ahí vale ahí tenemos algo, ¿eh? ah, no pensé que era algo vale, aquí la víctima se sometió a una operación de cadera el tejido no ha cicatrizado del todo debe de ser reciente Alfred, la víctima se llamaba Anthony Land su historial médico muestra que sufría alcoholismo posiblemente por culpa de su separación el nombre del anillo Ofelia era su exmujer lo vieron por última vez en Alburquerque Nuevo México es curioso no desaparecieron en Gotham los trajeron aquí para matarlos pero, ¿por qué? tenemos que encontrar al responsable preste atención a esa tétrica música de ópera se clava en el alma como una llamada ominosa vale hemos progresado un poco en el caso, ¿eh? no quiero arreglar al badmobile vale, seleccionamos misión vale, pues de momento el caso lo vamos a dejar apartado hasta que haya nuevas directrices encuentren y detenen al asesino que está dejando cuerpos por todo Gotham imagino que tenemos que ir investigando nuevos cuerpos lo que vamos a hacer ahora a continuación va a ser investigar la última ubicación conocida del caso Riddler y después nos iremos para terminar el episodio a ver a Oráculo a avanzar un poco en la trama principal así que bueno primero vamos a ir a ver dónde está Riddler vamos para allá vale hay un cargador, ¿eh? si os fijáis a la izquierda hay una barrita que es lo que mide la potencia vamos a ver que os atropello que vengan a por mí ¿dónde está el objetivo? ¿está aquí dentro o qué? podemos entrar con el Batmobile o dispararle ah, vale podemos entrar con él ok vamos a ver saludos, detective sí, soy yo tu enemigo más temible Riddler hoy tengo que felicitarte pues por fin has llegado pronto contempla mis últimos anigmas me tengo que por ahora no puedo revelarte todos los detalles de mi magnífico y gran plan pero no creo que haya ningún problema así reconvencio ese artismo tuyo de iniciativa con un minúsculo avance del tipo de acertijo que me estoy guardando en la mano vale, vamos a ver muy bien, detective lo que contemplas con expresión estupefacta es un mecanismo que he calibrado para que responda a un pulso de radar muy preciso te daré el código enseguida caballero oscuro pero antes creo que deberíamos repasar las normas básicas de los pastos de esta noche norma primera vale, o sea tres circuitos tres vueltas se preferirá vamos prepárate caballero oscuro esta prueba conlleva mucho más que deprisa tranquilo Riesler esto me lo saco yo vaya que si me lo saco wow no uuuu ah vamos 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 voy a quitarle el seguro del poscar necesito una velocidad ay no ahora si vamos una vuelta más al circuito caballero oscuro una más una más mierda ahora atento detective a la izquierda uuuu uuuu no que de falso venga 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 Bien, 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 bien. Uuuu, suda. Gua. Me toca retirarme, creo. ¿Por qué no te marchas ya? Salgo. Por aquí, ¿no? ¿Ponía salida? ¿Finish? No. ¿Puedo ir por aquí? ¿Para dónde coño me voy, entonces? Por aquí, ¿no? Vale. Ha estado guay esta carrerita, ¿eh? Chunga. Riggler, ¿sería tan sencillo? Ah, mi caballero oscuro. Dulce e inocente centinela. ¡Claro que no! Ahora sí, gracias a tu permanente necesidad de alardear, ahora dispongo de varios cientos de terapais de datos sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas. Y como es lógico, los utilizaré para preparar nuevos retos y desafíos. Nos veremos pronto, detective. Esto no ha terminado ni de lejos. Qué cabrón. Lo ha hecho para sacar datos ahí del coche, como habéis oído. Qué cabrón. Pues nada, terminado el desafío de Reader, nos vamos a ir a... a continuar con la misión principal. ¿Por qué no tenemos nada más? Marcado en el mapa, ¿verdad? El asesino vacila y coloca a las víctimas como si estuviera exhibiéndolas. Ha dejado ópera sonando en la escena del crimen. Quiere que lo encuentren. Ópera. La terminación por la ópera podría ser una pista. Vale, eso que dice de la ópera... quizás es que en algún... en algún escenario de aquí de... de Gotham, alguna ópera concretamente, quizás sea investigar por allí. Pero claro, si a ojos cerrados ahora no tengo ni idea. Así que nada, lo que vamos a ir a hacer ahora es continuar para terminar el episodio y un poco de la historia principal. Reúnete con oráculo en la torre del reloj para que te ayude a encontrar al espantapájaros. 686 metros. Voy a la torre del reloj. A ver qué tiene oráculo sobre la toxina del espantapájaros. Ojalá sean buenas noticias, señor. Ojalá, Alfred. Vamos para allá. Esto es como Arkham City. Tenemos la ciudad entera para nosotros. No sé qué me dices, pero paso de ti, primo. Vale, no quería hacer esto. Quería ir a torre del reloj. Si no encontramos algo pronto, te voy a partir la cara. ¿Qué me cuentas, matón, tío? Me importas cero. Vale, vamos a ver. Va a nivel de entrada esta, eh. Ahí estamos, torre del reloj. Activar o desactivar modo detective. No está aquí oráculo, eh. ¿Qué pasa? Identidad confirmada. Vaya nivel brus, tío. Acojonante. Vamos a echar un ojillo por aquí, a ver. Salió ese panel que será para... Bueno, me imagino que será para contactar con oráculo, eh. Vamos. Entraré en la Batcueva y trastearé con tus cosas? Has conseguido separar los componentes de la mezcla. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantamájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Vale, nuevo objetivo. Usa la antena de los estudios PANESA para determinar la ubicación del espantapájaros. Pues sí. ¿Y ahora cómo se supone que salgo de aquí, oráculo? Oráculo, indícame la salida. Es la primera vez que estoy aquí. Vale. ¿Dónde está salida, oráculo? Avísame cuando llegues a la antena y escanearé en la ciudad en busca de ondas de radio. Vale. Ok. ¿Por dónde entramos? Sí, era también de esperar, ¿eh? Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Vale. Salta desde un tejado en picado para planear desde distancias... Salta desde un tejado en un picado vertical para planear distancias importantes a gran velocidad. R2 y picado al correr. Vale. ¿Y a dónde tenemos que dirigirnos? Ah, allí, 700 metros. Vale. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? No sé qué cojones me dijo el jefe. Yo voy a mi rollo a lo manual, vaya. Que me aclaro mejor. Control, achando pico. Disturbios en el distrito Cautron. Ya veo. ¿Qué coño? Vale. Tenemos aquí los estudios Panesa, ¿eh? A ciento pico metros todavía está, ¿eh? Imagino que no será necesario entrar dentro. Dijo, busca la antena. Bueno, tenemos aquí abajo, ¿eh? Vale. Colocar dispositivo acceso remoto. El generador está de nuevo. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestrante? Funciona al cien por cien. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Cualquier día, vaya. Le leo la mente, señor Wayne. La banana está en camino. Recoge el cabestrante del Batmóvil. Debe estarse con una carretera mirando a ella para llamar al Batmóvil. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Cabestrante. Sortea obstáculos y mueve obstrucciones pesadas. Emite CA de apoyo de gran potencia. Bien, ¿cómo piensa subir el coche al tejado? Pensaré en algo. El cabestrante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. Bueno, hay una especie como de circuito, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es usar cabestrante para apartar obstáculos del camino del Batmóvil. Abajo, vaya. Necesito saltar para allí. Vale, hemos conseguido a la segunda. Supuestamente deberíamos poder cruzar para ahí, ¿eh? ¿Cómo se supone que vamos a avanzar? A ver, a ver, a ver. Que hay aquí algo, que hay aquí algo, que hay aquí algo. Cojones, ¿por qué no da para atrás, tío? No entiendo nada, tíos. Vale. Vamos, hay que cruzar, sí, hay que pegar un salto de la hostia. Suba. ¿Por qué sabes Batman del Batmóvil? Tanta hostia me he dado. Sí, lo sé. Pero bueno, está hecho de un buen material este Batmóvil, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un problema con los controles, bastante considerable. Que es que acostumbrado, bueno, no soy mucho de juegos de coches tampoco, pero siempre era acelerar R2, frenar L2. Y claro, aquí con el L2 no frenas, sino que pones el modo de combate. Entonces me estoy pegando unas hostias, pero de campeonato, ¿eh? Tengo que intentar quitar la manía de darle a frenar con el L2, porque si no, uff. Vale. Vamos allá. Que subo, que subo, que subo. Vale. Vale. ¡Guau! Vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Vale. Debería estar ya, ¿no? Porque ha salido como un hilillo azul. ¿Ah? ¿Qué cojones? Pero si ha salido un hilillo azul y ya no hacía nada más. ¿Meterle varias veces, será? Ver cargando la energía. Ah, vale. No, ya sé lo que hay que hacer. Ahí está. Ahí está. Voy a que ir con el timing de subiendo la potencia. Pues bueno, Batmóvil. La antena de radio tiene corriente. Bien. Estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intenta ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcone Shipping en el Galvron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oraculo. Vale. Robin, biografía del personaje. No la quiero ver. Usa la antena de los muelles de Falcone Shipping para encontrar a espantapájaros. Pues vale. Nos vamos para allá. ¿Está muy lejos eso? No. Bueno, 500 metros. Vamos para allá, chavales. No pienso un yeme al espantapájaros. Me gusta trabajar para dos caras. A mitad del tiempo al menos. Suba. Lo tenemos aquí. A ver si puedo engancharme a algo. Vale. Toda la ciudad por controlar y nosotros aquí, vigilando una antena. Los hombres del espantapájaros, vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Toda la operación se habrá ido al traste. Cinco soldados. Todos armados. Si me descubren, matarán al rey. He de alcanzar el punto elevado para arrastrarlos fuera. Espantapájaros dijo que lo hará. En mi opinión, es un paranoico. Ese gas suyo le ha comido el tarro. Ya me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás de coña? Balanzante de los puntos elevados para expresionar rápidamente el entorno. Vale, sí. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. ¿Pero qué están dentro? Mantener, seleccionar batarán. ¿Por qué me cambio ahora? Quiero volver a donde estaba. No puedo. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir lo que nos dice. Batarán. Panten para apuntar a la batarán. Lanza un batarán. Sí, ¿a dónde? Pero si ya me he cambiado, joder. Vale, pero bueno. Así se han... Vale, no. Ya comprendo lo que me quiere decir el juego. Así ya se han evacuado dos de los que había dentro y queda menos gente. Vale, sí. Hostia, espera. Que aquel va muy por aquí. Igual le puedo hacer una invertida o algo, ¿no? Déjate caerte a los enemigos armados para ni mirarnos en silencio. Ahí lo llevas. Sí, esto es lo típico, vaya, de dos Batmans. Vamos a ver dónde está el otro. Vale, el otro todavía no sabe lo que le espera. Hola. Vale, dos unidos. Creen que estarán a salvo si no se separan. Jejeje. Lucius, hay tres hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. Lo quiero para ayer, Lucius. Vale, vamos a ver. Es que la tecnología esta que tiene Batman es que vaya en el ejército. Venga, a domicilio. A ver qué nos trae aquí, Lucius. Equipar. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene manera pepino de traje Oh yeah El traje también es compatible con el mecanismo de ejección electromagnética Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola Ancla lo levantará igual de deprisa No temas, señor El traje absorberá las G Qué pepinaco de traje, Batman ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de entrenamiento con RA Por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas Vale, pues... Sí Vamos a probar aquí, a ver qué es esto Eliminación múltiple por intimidación Comenzar el desafío Sí, bueno, vamos a hacer estos desafíos Luego acabaremos con estos tipejos de dentro Y dejaremos el episodio Vale, vamos a ver, eh Vale, vamos a ver, eh Gua, qué fresquísimo, tío Agüesome Agüesome Vale, vale, sí, lo mismo Pero ahora están en posiciones más complicadas No, están en un interior Puedo entrar por aquí, ¿verdad? Como siempre, sí Ok Ok Gua, qué desfase estas animaciones Bua, chaval Ahora están, eh... Ahora están, eh... Patrullando aquí encima, eh Qué empalme de... Qué empalme de animaciones, tío Vale, continuamos Desafío completado Un punto de mejora Vale, tenemos... ¿Cuántos desafíos tenemos, tío? Hostia Tenemos un montón de ellos, eh Llama al coche y le hace hacia el cielo Aprende a trabajar al unísono Con el arma más potente de Wayne Tech Tenemos otros tres, cuatro Uf, un montón de ellos A ver Vamos a ver este Ataca desde la sombra Si no dejes a nadie en pie Acaba con tres enemigos armados Pero ten en cuenta Que aparecerán en ubicaciones aleatorias Cada vez que comience el entrenamiento Bueno, yo creo que esto Lo puedo hacer por mi cuenta Eh... Hay un... Fuera del menú Hay un modo... Hay un menú de desafíos Yo creo que esto se los puedo hacer Por mi cuenta, eh Así que nada Creo que son muchos Vamos a ir directamente A entrar aquí Con los tipejos estos, vayas Un red Toca poner a prueba el traje ¿Qué leches ha sido eso? ¿Ha pedido refuerzos? ¿Qué está pasando? ¡Silencio! Intenta hacernos salir Vale, no puedo subir Allá arriba ahora Bueno, me imagino que Entraré por la puerta Entonces Debo encontrar otra forma De entrar Vale, no Aquí Aquí puedo, ¿no? Entrar rejilla Vale, sí El traje nuevo Es más ligero Y manejable Si me acerco Sin que me detecten Puedo... Lo tenemos, chavales Uy A ver, men ¿Qué te pasa? ¿Lo salvas, Batman? ¿O lo dejas ahí? No, rescatar Claro, claro Vale Vale, vamos a ver Tenemos que usar algo de aquí, ¿eh? Colocar dispositivo de acceso remoto Oráculo He conectado con la torre de microondas Perfecto He realizado una llamada anónima a la policía Irá uno para recoger al rehén Vamos, conéctate Me encanta el traje A mí también Vale Las torres están operativas Voy a por el espantapájaros Vale Nada Salimos de aquí No puedo correr ni nada ¿Pasará alguna escena o algo? Vale Necesito ambas antenas Para detectar las frecuencias de microondas y de radio en gota Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar Averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros No sé muy bien qué tengo que hacer Vamos a ver Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Ace Chemicals Jim, la toxina sale de Ace Chemicals Allí encontraremos a Kray Vale, pues bueno gente Lo vamos a dejar aquí en el día de hoy Bueno, hemos hecho un poco secundarias, hemos hecho un poco principal y nada, sabemos donde se encuentra bueno, se encuentra teóricamente el espantapájaros y donde fabrica la droga así que nada, iremos para allí en el próximo día junto a Gordon y sus compañeros del CPGC Así que nada, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo amigos, un saludo a todos Hasta luego, adiós